¡Vamos a hablar un poquito de tu experiencia personal! ¿Cuántas veces te ha tocado jugar con Brasil? Muchas veces, pero la peor, y soy sincero y reconocerlo, fue nuestro debut de la gran mayoría cuando jugamos la Copa América en 97. ¿En Bolivia? En Bolivia. Eso creo que fue algo catastrófico, algo que nos dejó marcado y cada vez que me preguntan, soy bien sincero y lo digo, y lo reconozco, que la inexperiencia de la mayoría de nosotros nos hizo pasar una mala noche. Miguel, ¿enfrentar a Brasil pasa más por lo futbolístico, pasa más por lo mental, o pasa más por los nervios, o es un todo? No, ya en realidad a estas alturas de la mayoría de futbolistas que están en la selección, nervios, ya no creo, ya se conocen creo, infinidad de veces se han enfrentado. ¿Ya jugaron un Mundial? Han jugado un Mundial, o sea, ya nos ven con otros ojos también. Pero ahora pasa por un tema creo que es futbolístico, depende del momento de cualquier selección o de cualquier equipo, digamos así. Perú no viene de tener un buen partido contra Ecuador y eso hace que el morbo de la mayoría de la gente pensar, mira, si en la Copa América nos metieron cinco, ahora sin Paolo, ¿qué será? Entonces, más que eso, yo creo que hay que dejar cómo reacciona el equipo peruano después del último partido, ¿no? Zambrano vuelve a ser titular junto a Abraham. ¿Te gusta esa dupla? Carlitos ha hecho una gran Copa América, también hay que ser conscientes y sinceros de que a la mayoría de futbolistas que no han tenido continuidad, un poco que le costó el retornar a la selección. Pero tiene un plus aparte de jugar con Brasil. Carlos hizo una gran Copa América, creo que fue uno de los mejores y Abraham silenciosamente se ha ganado un puesto, ¿no?